¿Qué hay amigos? ¿Cómo han estado? Ya a tiempo ya sin subir video la verdad Ya tengo como el mes yo creo más o menos que no he subido Pero pues en si no le había hecho nada en si al carro Ahorita les voy a dejar aquí lo que son unas fotos Y unos clips de como quedó el carro Pues aquí en el título ya van a ver como Pues cual es de lo que se le hizo Y como quedó con ese color Ya más adelante ya cuando les voy a hacer otro video Haciéndolo con la dragbox Instalando una dragbox que compré Para hacer two-step Y pues a ver que tal queda Y pues les debo todavía el video de que tal le está jalando el carro Va a ser este un pequeño video Muy 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 corto la verdad Son unos clips de video porque no tuve tiempo de grabar Y pues no Pues sin más aquí les dejo las fotos y los clips Y espero y les guste ¿Sale? Nos vemos hasta el siguiente video Y esperemos y sea pronto ¡Sale! 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 Gracias por ver el video.